¿Qué es la muerte de la muerte? Todo lo que pudiese lastimarme lo hice. Tengo un intento, incluso intenté desmatarme, o sea, desde ahí, de ahí para arriba inclusive. Ese miércoles llamo a Quilmes, me acuerdo, me atienden y justamente ese miércoles había reunión de Renacer. Hice otra cosa más que durante una hora y media, llorar, 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 llorar. Y ahí arranqué. Es tan caótica, tan fuerte la experiencia que implica la pérdida de un hijo, que requiere una respuesta acorde con esto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer que esta experiencia caótica se transforme en una experiencia significativa. Hoy yo me río. Pero en ese momento, o sea, estás tan cercano a la locura. Mi vínculo con Dani, con mi hijo, tiene que ver con una construcción hacia el futuro, no hacia el pasado. Yo disfruté a mi hijo durante 20 años. Puedo reducir en un día el momento caótico, que es cuando él muere. Pero tengo 20 años que él me regaló. Y ahora tengo de alguna u otra forma la necesidad o obligación, llamarlo como quieras, de producir una respuesta coherente con esta pérdida. O sea, hacer que, o transformar a Dani, que lo hice durante un año y medio, en mi verdugo, o transformar a Dani en alguien que me impulse para tender la mano al otro.